Bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy es 9 de septiembre, estamos una vez más con Antonio Valdés, un poco en conexión con las reflexiones que hicimos preparando el caso de Packaging y Servicios. Somos parte del IMEL, del Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas, y estamos preparando materiales para el caso Packaging y Servicios que será analizado en el aula. A partir de la reflexión, que fue un día lluvioso, hoy nos volvió a tocar un día lluvioso, y te digo, las reflexiones te hicieron crecer la barba, Antonio, te hicieron crecer la barba. Puede ser, sí. Lo que vamos a ver ahora es, ¿cuáles son las inquietudes, cuáles son las preguntas que vos le harías a un consultor, a un team directivo, acerca de tu organización? Bueno, buen día Gaby, un placer tenerte en mi oficina, en mi empresa, y como siempre, bueno, acá los temas que pueden develar cualquier empresario hoy, hablamos de una empresa pyme, por supuesto, que todo es muy tracción a sangre, son básicamente la agenda, o sea, la agenda personal de la empresa, ¿no? Este, cómo manejar ese tema. Después, otro tema muy interesante que a mí me preocupa, y me ocupa mucho, es la solución del management. Esta es una empresa que nació como una empresa familiar, y entonces, obviamente, siempre el dueño es un poco el que hace todo, ¿no es cierto? Entonces, la solución del management es un tema que siempre está en la cabeza de cualquier empresario, te diría, incluso, más allá del tamaño de la empresa. Después, otro tema importante es el desarrollo de la empresa, más allá de la conjuntura actual, que puede ser mejor o peor, el desarrollo del crecimiento, cómo ves la empresa en los próximos 5 o 10 años. Ese es un tema que está en la cabeza de un CEO, de un presidente, de la persona que lleva el management de la empresa hacia adelante. Después, este, bueno, lo que te decía ayer, que vos sos una empresa familiar, las relaciones empresa-familia, este, adjudicación de tiempos, este, la ocupación, ver, ver un poco, este, cómo manejarse ese tema, que no es menor. El tema gobierno de la empresa, como el gobierno de cualquier organización, ¿no es cierto? Este, las relaciones con los distintos clientes de la empresa, llamamos clientes también, hasta a los sectores internos, después de empleados, gerentes, este, la comunicación interna es un tema que no es menor y eso sí que lo he aprendido bien estos últimos años. Y después, bueno, ver, ya te decía recién, los próximos 5 años, por ejemplo, no quiero hablar de 10, porque Argentina es un país un poco especial, pero por los próximos 5 años, ¿qué estrategias vamos a hacer? O sea, para dónde, el primer objetivo siempre es crecer. Entonces, ¿para dónde, qué estrategias desarrollamos para ver, para qué canal elegimos para crecer, de qué manera, qué métodos utilizamos y la sustentabilidad de esta empresa a 5, a ese plazo, 5, 10 años? ¿Cómo hacemos para que esta empresa sea viable, sustentable y que todo eso podamos crecer? ¿Cuántos años tiene Packaging? Packaging va, 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 está llegando a los 40 años. Yo me animaría a decir, si pensamos en nietos, en la sustentabilidad mínimo, 30 años más. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya tenemos 40, ¿por qué no más 30? ¿Cuántos tiene tu nieto? Mi nieto tiene 2 años. Bueno, podemos pensar que tu nieto podría estar tomando la empresa en 30 años, ¿no? Bueno. Como sueño, no sé si ese es tu sueño, pero de alguna manera... La visión, la famosa visión. Sí, como yo personalmente quiero mucho a las empresas familiares, como además sé del cariño que vos le pusiste a esta empresa como fundador, y como además tengo como el corazoncito en Lomas, Lanús, en este tipo de zonas y en este tipo de empresas pyme, siempre el cariño es que estas empresas sigan, ¿sí? Y sigan con la familia, por lo menos en el grupo de control accionario. Después, como vos bien dijiste, el management serán de acuerdo a las determinadas condiciones, ¿no? Pero bueno, Antonio, te agradezco muchísimo la gentileza que siempre es tener. Sin lugar a dudas esto va a ser un material importantísimo para que los alumnos puedan analizar el caso. Es muy atractivo porque podemos plasmarlo en un papel y de hecho lo podemos hacer para que lo lean, pero me parece muy emocionante tener el testimonio del dueño y verlo a través de un video. Es un honor, es un honor para mí, un placer en lo que pueda colaborar. Obviamente sabes que siempre contás conmigo. En nombre del IMEL, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas, muchas gracias por permitirnos tener esta entrevista y poder disponer de este material para estudio didáctico con los alumnos. El agradecido soy yo y son bienvenidos siempre. Gracias, Antonio. Por favor.